Los seis signos del Zodíaco más trabajadores. Algunas personas no pueden imaginar su vida sin trabajo. Son como abejas que nunca dejan de trabajar para lograr un éxito significativo. Primero que nada, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. 1. Capricornio. Si te preguntas qué signo zodiacal es el que más trabaja, Capricornio está en la parte superior de la lista. 2. Las personas nacidas bajo este signo tienen la mejor ética laboral. Estos son los mejores empleados y puede confiar en ellos. Se enorgullecen de su trabajo y tratan cada tarea como si fuera la más importante. Cuando contratas empleados de Capricornio, ellos se enorgullecen de su trabajo y hacen lo mejor que pueden incluso cuando nadie los mira. Si buscas a alguien que asuma la responsabilidad de hacer el trabajo con la mayor diligencia posible, Capricornio es perfecto. Puede contar con Capricornio prácticos y eficientes para realizar un trabajo de calidad. Capricornio no tiene miedo de trabajar duro en un trabajo poco glamoroso. Son trabajadores y autodisciplinados. Los Capricornianos pueden ser confiables y no temen trabajar muchas horas para asegurarse de completar sus tareas. Se sienten moralmente responsables de su trabajo. Los Capricornianos nunca transfieren sus obligaciones a otra persona. Trabajan en equipo y trabajan bien independientemente unos de otros. Puedes contar con Capricornio para trabajar desde casa sin distracciones. Si dejas a un Capricornio solo en la oficina, trabajará tan duro como si estuvieras detrás de él. No tienes que respirar en el cuello de Capricornio para asegurarte de que haga las cosas. Son ambiciosos y motivados. Entienden la importancia de hacer bien el trabajo para ahorrar tiempo y recursos a largo plazo. Cuando descubres qué signo del Zodíaco es el más trabajador, todos los signos apuntan a Capricornio. Capricornio tiene lo necesario para administrar un negocio o trabajar como contratista independiente. Tienen un ritmo y siguen horarios y rutinas al pie de la letra. Como el signo más disciplinado del Zodíaco, Capricornio se netre de horarios y reglas. Se apegan a la rutina. Capricornio es confiable y eficiente. ¿Qué signo del Zodíaco tiene la vida más difícil? La vida de Capricornio está llena de luchas. Parte de su naturaleza trabajadora proviene de la exposición de Capricornio a los desafíos. Están acostumbrados a la resistencia y a la superación de... 2. Tauro Tauro es una paradoja en cuestiones profesionales y profesionales. Se les conoce como los signos del Zodíaco más trabajadores pero más perezosos porque Tauro necesita ciertos tipos de motivación antes de liberar su poder. Conocer los signos del Zodíaco que más trabajan le ayudará a dotar de personal a su negocio. Puedes evitar errores comunes comprendiendo las motivaciones de cada signo trabajador. No desperdician energía trabajando sin ningún beneficio aparente. En cambio, Tauro se esfuerza por alcanzar el éxito cuando está comprometido con una carrera profesional específica. Necesitan consuelo y elogios para prosperar. Si Tauro obtiene el reconocimiento y las condiciones cómodas que desea, las personas nacidas bajo este signo serán los mejores trabajadores que uno pueda esperar encontrar. Lo ideal es que Tauro quiera trabajar desde casa o en una oficina acogedora con un ambientador, obras de arte y música tranquila. Prefieren poca luz a las intensas luces fluorescentes del techo. A Tauro le encantan los entornos de trabajo que se parezcan a una oficina en casa o a una sala de estar. Una vez cubiertas sus necesidades básicas, Tauro se hace cargo y completa sus tareas con diligencia. Son eficientes, responsables, pacientes y valoran la calidad. Se desempeñan mejor cuando pueden utilizar la creatividad y un sentido de propósito en su profesión. Tauro quiere estar orgulloso de su trabajo y puede ser consciente de su imagen. Se preocupan por su reputación y no aceptarán ningún proyecto que no sea una representación perfecta de sus habilidades. Tauro puede ser uno de los signos más indisciplinados del Zodíaco. Son complacientes y estructuran su trabajo según su comodidad y estado de ánimo. Tauro es uno de los signos del Zodíaco más somnolientos. 3. Virgo. Virgo es uno de los signos del Zodíaco más trabajadores, pero no les importan los honores y el reconocimiento. Son perfeccionistas que trabajan duro para lograr sus objetivos. Los impulsa un deseo de excelencia combinado con el amor por ayudar a los demás. A menudo ofrecen sus mejores talentos para servir a los demás. Algunas personas creen en guardar lo mejor de su trabajo para su profesión, pero Virgo no. Las personas nacidas bajo este signo son detallistas y te lo darán todo, ya sea que reciban dinero o sean voluntarios. Son honestos y tratan de sacar lo mejor de sus compromisos. Como signo de tierra, sienten la responsabilidad de crear una base que ayude a otros a crecer. Las personas nacidas bajo el signo de Virgo pueden ser atentas y reflexivas. Son analíticos y eficientes. Los Virgos son dóciles y metódicos. No son rebeldes, pero notarán los problemas y los traspíes antes que nadie. Virgo es trabajador, pero no el signo más ambicioso del Zodíaco. No están intentando reinventar la rueda. Las personas nacidas bajo este signo son eficientes y confiables por el bien de la responsabilidad. Las personas nacidas bajo el signo de Leo están motivadas para triunfar porque se miden por sus logros. Leo es egoísta y no quiere dañar su reputación haciendo un trabajo descuidado. Aportan creatividad a sus tareas profesionales y pueden hacer que el trabajo sea divertido e interesante. A las personas nacidas bajo este signo les encanta mandar. Son muy trabajadores, pero no se adaptan bien a las tareas tediosas. Leo debe entender por qué su trabajo es importante. Una vez que Leo conecta sus tareas con los logros, trabaja las 24 horas del día. Si quieres que Leo trabaje duro como empleado, haz que se destaque. La peor pesadilla de Leo es trabajar solo detrás de escena. Odian el trabajo sin sentido que no sirve para nada y no les reporta gloria. Pero si colocas a Leo en una posición destacada con mucho enjuego y potencial de fama y reconocimiento, prosperará. Leo hace lo mejor que puede en trabajos relacionados con la actuación, el teatro, el arte, las finanzas y los negocios. Quieren que su trabajo sea recordado y sueñan con dejar un legado que otros puedan disfrutar. El signo del Zodíaco más versátil en la lista de signos trabajadores es Leo. Leo es más flexible que otros signos ambiciosos. Los signos del Zodíaco más exitosos no siempre son los más trabajadores. Leo tiene más probabilidades de lograr el éxito. Los signos lentos del Zodíaco pierden oportunidades por mucho que trabajen. Pero Leo es ambicioso y espontáneo, lo que les ayuda a alcanzar el éxito. 5. Aries. Combina la pasión y energía de Leo con ambición, concentración y determinación y obtendrás un Aries. Las personas nacidas bajo el signo de Aries se encuentran entre las más trabajadoras. Los Aries son líderes naturales que confían en sus instintos y pueden motivar fácilmente a los demás. Las personas nacidas bajo este signo se sienten más motivadas cuando ven oportunidades de crecimiento y desarrollo. Al igual que Leo, el peor escenario de Aries en el trabajo implica aburrimiento y una limitación de su creatividad e individualidad. Sin embargo, si pones a Aries en un papel de liderazgo y le das la oportunidad de desarrollarse, Aries rápidamente demostrará su valía. Aries se esfuerza por demostrar sus talentos. Trabajan duro para obtener reconocimiento. A diferencia de los signos de tierra, Aries no trabaja duro debido a una responsabilidad innata de servir a los demás y producir calidad. En cambio, Aries necesita reconocimiento, elogios y oportunidades individuales. Pueden reunir a otros en torno a un proyecto y motivar a sus colegas, pero Aries trabaja duro para su beneficio y no para el interés colectivo. Mantén la zanahoria en un palo fuera del alcance de Aries si quieres que siga trabajando duro. Las personas nacidas bajo este signo necesitan conseguir algo. 6. Escorpio. Escorpio es uno de los signos que más trabajan y el único signo de agua en la lista. Las personas nacidas bajo este signo están regidas por Marte y Plutón, los dos planetas más poderosos. La motivación de Escorpio para trabajar duro proviene de su deseo de poder y autoridad. Escorpio anhela riqueza y estatus y trabajará incansablemente para llegar a la cima de la escalera. Escorpio es intuitivo y puede ser reservado. Es posible que no conozca sus planes ocultos hasta el último minuto. Escorpio mantiene sus cartas cerca de su pecho y gestiona su carrera. Cuando Escorpio tenga éxito, es posible que se sorprenda. Escorpio no anuncia ambiciones. Hacen tratos secretos y utilizan las conexiones sociales para llegar a la cima. Son inteligentes y trabajan duro para desarrollar estrategias. Estudian a sus competidores y utilizan diversas tácticas para adelantarse a los demás. Pueden utilizar su energía creativa y concentrada para la autopromoción. Escorpio tiene un lado oscuro y puede ser igual de trabajador para vengarse. Las personas nacidas bajo este signo son conocidas por sus personalidades brillantes y pueden obsesionarse con sus ambiciones.